Abogado araucano impugnó el fallo de un juez de la república sobre una acción de tutela que impedía el nombramiento del personero del municipio de Arauca. Ahora pasará al tribunal de la capital araucana. El abogado araucano Carlos Merchan instauró una acción de tutela por la escogencia de una sola persona para la personería del municipio de Arauca. El fallo del juez de la república fue impugnado por el demandante. La verdad es que nosotros interpusimos una tutela por varios hechos, motivos y circunstancias en la escogencia de un solo candidato para la personería de Arauca. Este concurso presenta algunas irregularidades, algunos vicios de procedimiento, ya que uno de los cuales es que hay que conformar una lista de elegibles y aquí solamente una persona logró superar el concurso con un puntaje que lo hace merecedor de pasar con 82 puntos. Según el abogado o demandante, se debió conformar una lista integrada por tres personas para este cargo municipal. Lo que se trata aquí es de salvaguardar los derechos fundamentales de los demás concursantes, el derecho a participar en los concursos, el derecho al mérito, en el sentido de que debieron conformar una lista con tres personas. Y si en el evento que solamente haya pasado uno, deberían haber hecho otro concurso para poder traer a otras dos personas para que conformen la lista de elegibles. Porque en el evento de que falte el personero por alguna de las causales que están establecidas en la Constitución y la ley, entonces sea más fácil y no haya un detrimento patrimonial en el sentido de que toque que hacer un nuevo concurso de méritos. Eso es fundamentalmente la esencia de la tutela y hemos impugnado porque no estamos de acuerdo con el juez constitucional de primera instancia, quien no falló de fondo, quien no estudió muy bien la acción constitucional impetrada y que sea el superior jerárquico, el juez del circuito, juez constitucional de segunda instancia, quien defina en sí y le dé trámite a la tutela, porque hay unos derechos que han sido vulnerados por parte de la UNITrópico y por parte del Consejo del Municipio de Arauca. Para el demandante, la falla sería compartida entre la universidad y el Consejo de Arauca del periodo pasado. Ahí hay una responsabilidad compartida tanto de la universidad que realiza las pruebas como del Consejo del Municipio de Arauca. Para nadie es secreto que el doctor Fandiño, procurador regional de Arauca, inició una preventiva con el objeto precisamente de que no se presentaran irregularidades. Ahora, el hecho de que hayan declarado una improcedencia de la tutela no quiere decir que no se tenga la razón. El señor procurador debe impugnar esta acción de tutela y que sea el juez constitucional de segunda instancia quien dé ese fallo final y quien haga una claridad respecto a este tema que es bastante interesante. Si el fallo de impugnación saliera a favor, se tendría que revocar la elección del personero del municipio de Arauca. Tendrían que revocar la elección del personero de Arauca y solicitar un nuevo concurso donde lleguen dos personas porque ya el que está, el personero actual, pues ya tiene un cupo y entraría a participar con las otras dos personas que logren un puntaje. Ahora, analizamos desde el punto de vista que él tiene 82 puntos en el evento en que uno de los dos llegue a sacar más puntaje. Por supuesto que él no sería el personero de Arauca, sino otra persona. Ahora tocará esperar qué decisión toma el tribunal de Arauca con la impugnación de la acción de tutela en contra de la elección del personero del municipio capital.